Bueno, pues como decíamos ayer, estábamos hablando sobre DEA, sobre análisis envolvente de datos y en concreto estuvimos viendo el modelo más sencillo para medir eficiencia, que es el modelo radial, en el que se realizan cambios equiproporcionales en inputs o en output, dependiendo de si eliges una orientación u otra, dependiendo de los intereses que tenga el gestor de la empresa que quiera evaluar su grado de eficiencia. Y un tema que quedó ahí pendiente es el tratamiento de los rendimientos a escala en las empresas. Comentábamos que justamente estuvimos trabajando con rendimientos constantes a escala, que son un tanto artificiosos, no del todo creíbles en un corto plazo. Hablábamos, por ejemplo, de que obviamente existen distintos tipos de rendimiento. Comentábamos que una empresa, una gran superficie, como puede ser Carrefour, si contrata a un individuo más apenas va a notar en rendimiento diferencias, mientras que si la tiene de mi barrio, contrata a una persona más, sí va a notar esas diferencias. Y es porque trabajan a rendimientos de escala diferentes, a escalas distintas. El Carrefour es enorme y la tienda de mi barrio es muy pequeñita. Y esas diferencias se notan también en la forma de producir y en los rendimientos que se obtienen. Hablábamos de que existe en economía, en microeconomía, la ley de rendimientos decrecientes a escala. Que te habla justamente de esas escalas distintas que existen de operar. Comentábamos también justamente sobre esa ley, que lo que dice es que en principio incrementar el número de trabajadores mejora el rendimiento, obtienes más rendimiento, pero llega un momento en el que estos trabajadores se pueden incluso estorbar y el rendimiento por individuo de CAE. Bueno, ese tipo de al final de diferentes escalas de operación, Carrefour, tienda de barrio, todas metidas en un mismo análisis, cómo se trabajan en DEA, cómo se estudian en el mundo este de las fronteras y de las funciones de producción. Pues el primer estudio, el primer trabajo que habla sobre ese tipo de características y de incorporar esas características a los modelos es este que os pongo aquí, de Bunker, Chansey Cooper, del año 1984. Se repiten dos autores, Chansey Cooper, en el año 78, como dijimos, fueron los pioneros de esta técnica junto a su estudiante de doctorado Rhodes. Y en el año 84 vuelven a la carga con este artículo, también muy citado, en el que se introduce, como digo, otro tipo de rendimientos a escala, diferentes a los constantes en los modelos DEA. El enfoque que utilizan es muy diferente al del artículo del año 78. En el año 78 todo parte de la generalización del ratio output entre input. Generalizan eso. Si recordáis, lo que hablábamos es que la forma de generalizarlo era, a ellos se les ocurrió, hablar de una especie de output agregado, que se agregaba con unos pesos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, poníamos aquí esto, R desde 1 hasta S, de unos pesos, U sub R por I sub R, y abajo poner un input agregado, resumen de todo, ¿no? En el que, bueno, tienes uno por cada componente, M en general, V sub I, X sub I. Digamos que esta es la forma que ellos utilizaron, plantearon para generalizar el típico ratio output entre input. Vale, ellos partían de esto, llegan a esto de aquí, y al final plantean un problema de maximización de este tipo de ratios, en el que esto y esto son variables de decisión libres, que el programa determinará, digamos de forma objetiva, pidiendo simplemente que los ratios estén acotados, de forma tal que el 1, un valor de 1, signifique ser eficiente, estar en la frontera de producción. Ese es el enfoque que ellos utilizan en el año 78, que parte, ya te digo, de este ratio, hablan de cómo se define el rendimiento, la eficiencia, digamos, en ingeniería, y lo generalizan. En el año 84 utilizan un enfoque muy diferente, es un enfoque que se llama axiomático, muy matemático, por tanto, en el cual se definen una serie de postulados o axiomas que te permiten generar un conjunto de posibilidades de producción, una tecnología, y por tanto, la frontera que quieres construir, ¿de acuerdo? Es decir, se construye la frontera a partir de una serie de postulados o de axiomas. ¿De acuerdo? En general, el conjunto de posibilidades de producción, es decir, todo aquello que es producible, que es factible de producir, ¿de acuerdo? Viene definido a través de T mayúscula, ¿de acuerdo? La forma habitual de denotar este tipo de conjuntos es a través de la letra T mayúscula. La T mayúscula es por tecnología. Hablamos de tecnología y hablamos de conjunto de posibilidades de producción de la misma forma, o sea, son sinónimos, ¿vale? Y microeconomía en general, si tú tienes esto, si trabajas en dos dimensiones, y tienes una función de producción como esta, la tecnología y el conjunto de posibilidades de producción sería todo esto que hay aquí abajo. Cualquier punto de los que están por debajo de esa función de producción, o en la propia función de producción, son factibles, son creíbles. Son producibles. Lo que está afuera, no. Más arriba de la función de producción, eso no es factible. Eso en el fondo es lo que estamos todo el rato haciendo. estimando y deseando conocer qué es factible de realizar de verdad en este mundo. ¿De acuerdo? No todo es factible, ¿vale? Os ponía el ejemplo en la otra clase sobre aplicaciones del DEA, se está aplicando en educación, se está aplicando para estimar funciones de producción educativa. en ese caso, en ese caso, tú tienes una serie de recursos en los centros escolares y tienes unos rendimientos, unas puntuaciones en los test de matemáticas, de ciencia, de lectura de los estudiantes. Hay límites también para eso. ¿De acuerdo? Dado un nivel determinado de recursos, no puedes conseguir unas puntuaciones digamos no acotadas para los estudiantes, ¿de acuerdo? Hay una cierta acotación y una cierta factibilidad en todo esto, ¿vale? No se puede conseguir cualquier cosa. No, está relacionado con el tema de los recursos. A más recursos, mejores posibles resultados, obviamente. ¿De acuerdo? Al menos en cuanto a la frontera. Bueno, pues en general esto, lo que es factible de producir está aquí en T. ¿De acuerdo? La definición es nada de simplemente decir los T son bueno, pues todos los vectores de combinaciones de inputs y outputs. X son los inputs, Y son los outputs. De tal forma que con X puedo producir Y. Ya ves, es una definición de texto. O sea, no dice nada especial. ¿Vale? Con X soy capaz de producir Y. A partir de una tecnología T, la que sea, a veces me interesa y por eso lo he puesto aquí y porque aparece mucho en los libros, definir los conjuntos de posibilidades de inputs para cada Y dado. Es decir, si yo fijo, si yo te fijo un nivel de producción Y y te pregunto, bueno, sí, pero, ¿qué inputs me permiten producir ese valor de Y? Esos son los conjuntos L, Y. Yo te fijo una cantidad de output y te digo, ¿qué inputs pueden producir ese output? Bueno, pues como tienes definido previamente todo lo que es factible producir, los inputs que producen este output son simplemente la combinación de XY donde este Y está fijo, es este en concreto, ¿vale? A lo mejor tiene que haber puesto aquí algo Y0, este sería Y0, ¿vale? Para que quede claro que esta Y es esa, está fija ahí, ¿de acuerdo? y son todos los X que puedes poner aquí y cuya combinación con la Y esta de aquí pertenece al conjunto de arriba, son factibles de producir, ¿vale? Bueno, pues ellos parten de esta idea así de general, ¿verdad? Y ahora van a introducir una serie de postulados, es decir, ¿qué propiedades le pedimos que satisfaga T? Esta es la idea, pero que esto es un planteamiento de salón, digamos, de sentarse en una mesa y decir, a ver, ¿qué tiene que cumplir T? Para que me guste, ¿de acuerdo? ¿Qué propiedades tiene que cumplir T? La tecnología, bueno, pues los postulados son estos, un total de cuatro postulados, son los que ellos plantearon ahí en su artículo del año 84 y vamos a verlos ahora en detalle, ¿no? El primer postulado es el que se llama de convexidad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay un no se dice nada, pero bueno, hay un postulado, si quieres, inicial, que sería, aquí no dice nada, pero bueno, partimos de que, partimos obviamente, esto es una, es una definición de postulado muy empírica, porque ya parte del hecho de que tenemos, de que hemos observado un total de n empresas, n DMUs, como decíamos de forma genérica, ¿de acuerdo? hemos observado eso, no partimos de la nada, partimos de que hemos observado en el espacio, aquí de las x y las y, hemos observado, tenemos una nube de puntos, hemos observado n empresas, ¿está claro? Entonces, aunque no aparece ahí, hay un primer postulado, obvio que es, cualquiera de estas empresas, la combinación x y que sale, que surge de ellas, por ejemplo esta de aquí, imagínate que esta es la x1 y1, esta la x2 y2, etcétera, estas combinaciones de impulse outputs son factibles, bueno, se nos parece bastante trivial, ¿no? si las hemos observado de verdad, claro que son factibles, ¿no? Entonces ya, todas ellas lo son, es decir, en general, x, j, y, j, esto lo mismo que decir que son factibles, y es que pertenecen a T, a la tecnología, para j desde 1 hasta n, ¿de acuerdo? Bien, y ahora si entramos en detalle sobre los postulados más concretos, no, pero otros obviedad, los postulados que ellos introducían, el primero es el de convexidad, que es muy utilizado en microeconomía, cuando se habla de producción, y dice así, te dice, siempre que tengas dos combinaciones de input-output factibles, cualquier combinación entre ellas dos, también es factible, esto es lo que te dice, ¿de acuerdo? Que geométricamente es simplemente, siempre que tengas dos puntos factibles, la combinación, el segmento que une esos dos puntos, cualquier punto que está en ese segmento, va a ser también factible, ¿de acuerdo? Bueno, eso es un supuesto, ¿de acuerdo? Pero esto es un supuesto muy habitual en microeconomía, ¿vale? Es decir, la mezcla, si tú tienes dos empresas, por decirlo así, la mezcla entre esas dos empresas es factible, ¿te lo crees? ¿vale? Bueno, con esta nube de puntos y ese postulado ¿qué conseguiríamos dibujar? Pues, por ejemplo, la combinación, las combinaciones convexas entre estos dos puntos, es decir, este segmento, también sería factible. Estos dos también, estos dos, y estos, y estos, y esto, ¿de acuerdo? Pero más, también, entre estos dos, y entre estos, y este, y este, etcétera, ¿de acuerdo? Pero más aún, hemos dicho que, por ejemplo, este punto de aquí también es factible, entonces también puedo combinarlo con este otro, ¿no? Y todos los que están en el segmento también van a ser factibles, y así puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Hasta que, hasta obtener, bueno, pues que todos estos de aquí son puntos factibles. ¿Sabéis cómo están? En el fondo están construyendo T con los postulados, los axiomas. Entonces, bueno, pues este es uno de los, de los postulados. Con este, partiendo de que, obviamente, los puntos de la nube de puntos, ¿no? O que mejor dicho, son ya factibles, obviamente, porque los hemos observado, pues, jugando con el concepto de convexidad, obtienes esto que tienes aquí. ¿De acuerdo? No han acabado, ¿eh? Van a seguir introduciéndole más postulados, más propiedades, ¿de acuerdo? Segundo postulado. El segundo postulado se llama de ineficiencia o libre disponibilidad. ¿Qué es esto? Ineficiencia o libre disponibilidad. Esto lo que dice es lo siguiente, es que si tú tienes un punto factible, una combinación de impulsado puz factible, empeorarla siempre es posible. Empeorar lo que estás haciendo siempre es posible. Y a ver, ¿qué significa eso de empeorar? Pues significa lo siguiente. Si yo, con 10 trabajadores, consigo sacar adelante 100 unidades de producto, ¿de acuerdo? Pues, seguro que con 10 trabajadores soy capaz de sacar menos de 100 unidades de producto. Porque si he observado que soy capaz de sacar, o sea, es factible sacar 100, pues seguro que sacar 90 también. Basta decirles que es gente de trabajar. Ahora parar un rato, ya han conseguido 90. Entiendo lo que te digo, no llegas a 100 y punto. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Otra posibilidad, eso es del lado de los opus, pero hay otra posibilidad que es del lado de los impuls, que sería algo así como, bueno, en esa misma situación, hemos dicho, 10 trabajadores producen 100 unidades de producto. Si en lugar de tener 10 trabajadores de ese tipo, mismas características, mismos conocimientos, tuviera 20 trabajadores, pues sería capaz de sacar también 100 unidades de producto. Basta que siente a los 10 que acaban de entrar nuevos y los otros 10 sabían ya hacer 100, ¿sabes lo que te digo? Entonces, esas son dos situaciones que son, en ambos casos, creíbles. ¿De acuerdo? Gráficamente, ¿con qué está relacionado todo esto? Pues, con que cojas cualquier punto que sea factible, este por ejemplo, y cualquier punto que caiga por aquí también va a ser factible. Fijaos que estos son puntos, pues por ejemplo, este de aquí, ¿qué tiene relación con este otro? Pues tiene más trabajadores, más inputs, produciéndolo en la misma cantidad de output, lo que yo os decía, o un punto de por aquí que tiene mismos trabajadores, mismo input, pero menos output, claro, siempre es factible, le digo que descansen un rato y lo conseguimos, ¿vale? Entonces, esto, ¿de acuerdo? Esto es válido para ese punto, pero también es válido para este y para este y para este y para ese y para este y para este y para puntos que están por aquí, ¿todos esos? ¿para todos esos? Es válido, ¿de acuerdo? ¿Qué obtienes al final? Pues al final lo que obtienes es que ahora mismo lo que hemos construido es todo eso, ¿de acuerdo? ¿vale? Voy a sentarme en el postulado 3, lo explico luego y paso al postulado 4, ¿vale? ¿Qué dice el postulado 4? Te dice que realmente en ese espacio de input, los conjuntos que cumplan el postulado 1 y el postulado 2 y que además también contengan a toda la nube de los puntos, la nube de observaciones no solo hay uno sino que puede haber más. Por ejemplo, yo puedo coger sobre esta y una nube de puntos si yo cogiera eso y eso sigue, ¿de acuerdo? Vamos a ver si cumple los postulados. En primer lugar, todo lo que está por debajo de esa curva contiene, es decir, son factibles según ese modelo las observaciones. Sí, porque están por debajo de él. contiene toda esta tecnología que viene derivada de esta curva, toda la tecnología que se dan todos los puntos que están por debajo de esa curva, contiene a las observaciones. es por lo tanto por ahí bien, ¿de acuerdo? Postulado 1 lo cumple, hay convexidad, pues sí, por la curva que yo he dibujado la he dibujado de tal forma que si coges cualquiera de los puntos el segmento está incluido dentro, coges los que tú cojas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la convexidad también lo cumple. ¿cumple la ineficiencia de libre disponibilidad? Pues también coges el punto que cojas coges el que cojas y coges está bien la frontera todos esos también están dentro de la tecnología. Vaya, o sea que contiene las observaciones cumple el postulado 1 cumple el postulado 2 lo que vengo a decirte es que no hay solo un conjunto que cumpla todo eso, hay múltiples. ¿Qué consiguen con el postulado 4? Quedarse solo con 1. De todos los que hay dicen, pues ¿cuál me quedo? El más pequeño. Aquí en dos dimensiones sería el que tenga el área más reducida, el que se aproxime más a los datos que al final es lo que he observado de verdad, ¿no? Lo otro son imaginaciones mías de cómo es la tecnología. Lo observado son los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, el postulado 4 que se llama de mínima extrapolación también lo puede llamar navaja de Ockham como tú quieras decir. Entre las posibles alternativas que tienes la más sencilla, la más natural. Bueno, pues la más natural para ellos es quedarse con justo lo que yo he dibujado, esta que está aquí con las líneas rojas, todo esto. ¿De acuerdo? Esa es la tecnología que finalmente se construye en DEA. ¿Vale? Si utilizas solo el postulado 1, el postulado 2 y el postulado 4, están dibujando la tecnología que, si os fijáis, no se parece a lo que habíamos visto hasta el momento. Nuestras tecnologías hasta el momento no eran así. La verdad es que estaban mucho más simplificadas en dos dimensiones. eran muy sencillas de dibujar porque, si os acordáis, era un rayo. Vimos un ejemplo de unas tiendas en las que solo había una unidad, una tienda B, que estaba justo ahí en la frontera, la única eficiente y la tecnología tenía esa forma de rayo que seguía indefinidamente. Fijaos que ahora la frontera ya no tiene forma de rayo. La frontera es así. Y ahora por aquí sigue. ¿De acuerdo? Ya no se parece en nada un rayo. Así que es la típica frontera en el sentido de unión de segmentos. Bueno, estos ellos se dieron cuenta. De hecho, estaban buscando una construcción de este tipo porque querían escapar de las tecnologías con rendimientos constantes a escala. ¿De acuerdo? Querían escapar de eso y lo consiguieron. Pero, como querían a través de postulados ser capaces de generalizar todos los casos, es decir, también de incluir lo que habían hecho previamente estos autores. Chance y Cooper son autores del artículo del año 78. Querían crear algo que incluyese también lo del año 78. Bueno, pues en el año 84 lo que hacen es incluir también este otro postulado. El postulado tercero que es el que llaman de no acotación de los rayos o también llamado rendimientos constantes a escala que lo que te dice es que si tú tienes una combinación de inputs outputs que es factible, que es producible, coges un rayo que pase por ella y todo ese rayo también es factible. Entonces, en este caso, si eso es verdad, si quisieras creer e incorporar ese postulado en el fondo es para cada punto de todos los que hay aquí, para cualquiera, que todos los rayos son factibles, todos los rayos, todos los rayos hasta ahí, hasta este que está justo ahí. ¿De acuerdo? Todos los rayos, para puntos que hay por aquí también, para puntos por ahí, es decir, pum, pum, sería todo, 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 y al final lo que te quedaría, intentando que se vea aquí algo después de tantas rayas, lo que te quedaría sería sería esto y todo lo que hay por debajo, así de sencillo, que eso sí que es nuestra típica tecnología CRS, rendimientos constantes a escala, aquí está, ahí te sale, gracias a incorporar lo de los rayos y hacer que sea creíble el tema este de los rayos, que es el postulado tercero, si no, no. Entonces consiguen, a través de postulados, generar dos tipos de tecnologías, la de rendimientos constantes a escala, que ya la tenían generada del año 78, pero no a través de postulados, pero ahora sí ya la tienen con postulados, ¿vale? Que es, bueno, usa el postulado 1, el 2, el 3 y el 4, utilizas todos, ya tienes rendimientos constantes a escala. Que no quieres imponer, esto lo decide el investigador, el investigador, es que no quieres imponer rendimientos constantes a escala, en ese caso utiliza solo postulado 1, postulado 2, postulado 4, ¿de acuerdo? Entonces tienes esas dos posibles combinaciones, se nos queda todo en dos combinaciones, P1 más P2 más P3 más P4, es igual a rendimientos constantes a escala, que en inglés es Constant Return to Scale, CRS. Postulado 1 más postulado 2 más postulado 4, si obtienes el postulado 3, tienes otro tipo de rendimientos que son VRS en inglés, Variable Return to Scale, Rendimientos Variables a Escala. Hablando de variables, estaríamos refiriéndonos más a situaciones en las cuales tienes empresas de distinto tamaño, supermercado grande, tienda de barrio, y los tienes todos en el mismo sector, ¿de acuerdo? Están vendiendo lo mismo, digamos, o similar, ¿de acuerdo? O evaluándolos en determinado producto, o lo que sea, ¿no? Están todos considerados, pero tienen tamaños distintos y obviamente hay efectos diferentes sobre el rendimiento, por ese tamaño. Bueno, esto lo puede recoger, de alguna forma, el VRS, Rendimientos Variables a Escala. No podía hacerlo antes los rendimientos constantes a escala. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la idea del año 84, la idea fundamental, que es la de construir tecnologías a través de postulados. Bien, ¿hay alguna forma sencilla de escribir todo lo que es factible asumiendo estos postulados de aquí abajo o incluso los de arriba, pero sobre todo los de abajo que me interesan ahora porque es la novedad, ¿hay alguna forma sencilla, como digo, de escribir, de caracterizar cualquier combinación factible o tengo cada vez que yo consigo una nube de puntos, observo una nube de puntos, tengo que gráficamente intentar ingeniármelas para dibujar lo que sale? En dos dimensiones aún es posible, en tres aún podríamos hacerlo, en cuatro, cinco, seis, diez dimensiones. Esto es inabordable en la práctica. Bueno, pues resulta que sí que existe, eso también lo prueban ahí en su propio trabajo del año 74 que le da más valor, ¿no? ¿Y qué es lo que consiguen? Pues escribir, escribir el modelo matemático, de programación matemática, que es lineal, que permite calcular una medida en concreto, que es la medida que ya conocíais, la primera que se ideó, es decir, la medida radial, donde el objetivo es, en el caso de la orientación input, como es la que estáis viendo ahí en pantalla, reducir equiproporcionalmente todos los inputs, de la misma forma, reduzco de la misma forma todos los inputs, dejando fijo el output, ¿de acuerdo? Si eliges esa forma de orientación, este es el modelo que permite determinar para una DMU cero, para una empresa cero, cualquiera, cuánto tengo que disminuir su nivel de inputs hasta que llega a la frontera, ¿de acuerdo? En nuestro ejemplito aquí, pues sería algo como, al final tú tienes tu frontera, que es todo esto, que es un poco ahí, un poco barro, pero, nuestra frontera, y tú tienes una DMU cero, la que sea, puede ser esta, y lo que quieres es proyectarla hacia la frontera en orientación input, que es justo como os he dibujado yo ahí, es decir, quiero reducir su nivel de input hasta chocarme con la frontera, bueno, pues el modelo que veis ahí en la pantalla sé que consigue hacer eso, multiplica por un determinado factor el nivel de inputs hasta que lo proyecta y se choca en la frontera. Lo bueno es que ellos fueron capaces de demostrar que tú puedes escribir ¿de acuerdo? cualquier punto de la tecnología DEA y de esa frontera de esta manera, jugando con combinaciones de inputs y de outputs añadiendo esta restricción. ¿De acuerdo? Esa restricción es la típica de convexidad. Cuando tú quieres convexidad de quieres realizar combinaciones convexas de varios puntos en el espacio, estableces unas ponderaciones para cada uno de esos puntos, pero esas ponderaciones tienen que ser tal que son, tienen que ser todas no negativas y su suma valer uno. Así es como se consigue combinaciones convexas de un número de elementos el que sea. En general, en matemáticas, no estoy diciendo aquí con respecto a la aldea, no tiene nada que ver, esto es mucho más genérico del análisis convexo. ¿De acuerdo? Cuando tienes varios puntos y tú quieres conseguir todas las combinaciones convexas de esos puntos, que sería todo esto, eso se consigue asociando a cada punto un cierto lambda. ¿De acuerdo? Pero, teniendo en cuenta que esos landas serán todos mayores o iguales que cero y la suma de esos landas tiene que valer uno. Si exceden la unidad, etcétera, te sales del triangulito, ¿vale? Para que quede claro. O sea, consigue, si se puede probar que se queda todo dentro del triangulito, lo que construyas pero que sea convexo, porque estás utilizando justo esto. Si te sales de ahí, te sale fuera del triangulito. ¿Vale? Bueno. ¿Cuál es la diferencia cuál es la diferencia de este modelo con el modelo del año 78? Pues si recordáis en su formato envolvente que se llamaba, que era este formato en el que aparecía el Tita por aquí y el Oslanda por ahí, la única diferencia entre lo que vimos en la otra ocasión y hoy es esta restricción. Todo lo cambia esta restricción tan sencilla como que la suma de los landas vale uno. Antes no teníamos eso. Antes eso estaba fuera. Teníamos que los landas eran mayores o iguales que cero. Se acabó. ¿Vale? Y hable esa escala otra cosa es que no quieras. Es una decisión del investigador y la investigadora cuando se encuentra delante de un sector que quiere estudiar y dice bueno, es que aquí sé que hay diferentes escalas en las empresas. ¿Tendré que considerarlo de alguna forma? Bueno, pues una forma es utilizando este tipo de modelos. Que por cierto, aunque la medida es la medida radial, también se conocen estos modelos por las iniciales de los apellidos de sus creadores. Banken, Chance y Cooper pues se habla por tanto del modelo BCC. El modelo que también se trata de la radial pero del año 78 es decir, en el que se asumen rendimientos constantes a escala si recordáis también se utilizaba para denominarlo las iniciales de los apellidos de sus creadores. En aquel momento en el año 78 hablamos entonces de Chance, Cooper, Roach CCR. Entonces realmente en la literatura muchas veces se habla de modelos CCR y BCC. ¿De acuerdo? ¿Qué es un modelo CCR? ¿Qué es el modelo CCR? Pues yo te lo digo. El modelo CCR para que quede claro. Cuando uno se cuenta por ahí dice que es el modelo CCR, ¿no? Bueno, el modelo CCR modelo no es más que una medida radial bajo rendimientos constantes a escala. Esta situación. ¿Vale? El modelo de CC es exactamente igual exactamente igual una medida radial pero bajo rendimientos variables a escala. Es decir, tienes una tecnología de este tipo. Esa es la gran diferencia. Ya está. Pero ambos utilizan la misma medida que es la medida radial. Aquí lo que cambia es realmente la tecnología, la construcción de la tecnología de A. Pero la medida es la misma. es decir, quieres medir la distancia de un punto interior a la frontera realizando movimientos, reducciones equiproporcionales en los inputs, manteniendo fijo los outputs o en la orientación output incrementando equiproporcionalmente los outputs, todos a la vez, fijando los inputs. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes las dos orientaciones input-output las dos posibilidades. A ver, bien, más cosas. Bueno, esto será un poco lo que os he explicado ya de palabra, ¿de acuerdo? La única diferencia entre los dos está en esa restricción de convexidad, ¿vale? Que consigue, por lo tanto, definir un modelo de rendimientos variados a escala o un modelo de rendimientos constantes a escala. Lo que necesites para estudiar el sector que sea. este es el ejemplo con el que ya veníamos trabajando. En dos dimensiones, X y Y, la X era el número de trabajadores en tiendas. Teníamos un total de ocho tiendas, A, B, C, D, E, F, G, H. Ocho tiendas a evaluar de un mismo sector. Venden lo mismo por ningún tipo de ropa, imaginemos, ¿no? Porque todo tiene que ser unidades homogéneas, ¿no? No tiene sentido evaluar una tienda de ropa con una de calzado. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, son obviamente unidades homogéneas, están en el mismo sector, trabajan en el mismo sector, compiten unas con otras de forma directa y, en ese caso, como decía, X era el único input, número de trabajadores, Y eran las ventas, medidas en las unidades que sean, me da igual. Eso tiene dos dimensiones. Podríamos dibujarlo, ahí lo tenemos dibujado, y la diferencia es que nosotros, ¿verdad? En ese momento, nuestra tecnología la determinaba este rayo que pasaba por B y todo lo que estaba por debajo. Todo eso es factible, todo lo que esté por debajo del rayo. Por ejemplo, puntos que estén por aquí no hemos observado ninguno, es verdad, pero cualquier punto de por aquí es factible, según la tecnología de rendimientos constantes a escala. O aquí, por ejemplo, o aquí, porque están por debajo del rayo. Todo lo que esté por debajo del rayo es factible. Es un pelín exagerado, ¿verdad? Y aquí teníamos, de hecho, cuánto valía Tita, el score de eficiencia, que siempre estaba entre 0 y 1, y 1 significaba de eficiencia, para el caso del modelo CCR. Modelo CCR son medidas radiales, orientación input en este caso, asumiendo rendimientos constantes a escala. Bien, donde B era la única unidad, la única DMU eficiente, la única tienda eficiente, es la única que caía en la frontera y marcaba, de hecho, esa frontera. Ahora lo que hemos hecho es dibujar cuál es la estimación de la frontera bajo rendimientos variables a escala. Que se utilizan los postulados, se utilizan los postulados del año 84 que os he mencionado, pero en concreto el 1, 2 y 4, dejando fuera el tercero, pues tendrías una frontera de este tipo. Subirías aquí verticalmente hasta A, tendrías este segmento, este otro, este otro, y desde H ya sería una línea horizontal hasta el infinito, digamos. ¿Vale? Todo lo que esté por debajo de esto trazado es factible. Por tanto, según la tecnología bajo rendimientos variables a escala, yo que sé, por ejemplo, un punto aquí no es factible. No es factible porque está fuera de esta tecnología. ¿De acuerdo? O un punto aquí tampoco es factible, lo es aquí debajo, pero aquí encima no. No puedes producir más de esto. ¿Vale? Estamos estimando lo máximo que se puede producir. Bien, la forma de medir de obtener estos scores de eficiencia, las nuevas cita asterisco, es resolviendo estos modelos de antes, es esto de aquí, resolver esos modelos de programación que gráficamente al final equivalen a proyectar unidades como por ejemplo C en la orientación input de esta manera hasta llegar a la frontera. Bueno, entonces por ejemplo C está aquí en el caso del BCC es decir medida radial bajo ese tipo de tecnología que acabamos de construir más sofisticada te dice que su score de eficiencia es 0.833 ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que tienes que reducir los inputs uno menos eso. En este caso solo tiene un input, ¿no? Si tuviera varios todos a la vez tendría que reducirlo uno menos eso entonces cerca de un 17% de reducción ¿de acuerdo? O por ejemplo la unidad D la unidad D es especial porque la unidad D si te fijas cuando intenta reducir se proyecta sobre la unidad B tiene un score de eficiencia de 0.75 es decir hay que reducir sus inputs un 25% pero es que pasa lo mismo bajo rendimientos constantes a escala que bajo rendimientos variables a escala y es porque sencillamente se proyecta sobre un punto muy especial que es el B que es el que marcaba la frontera en el caso de rendimientos constantes a escala en el caso de trabajar con rayos claro un caso muy especial eso no le pasaba a C C en concreto C en concreto aquí está puesto su conjunto de referencia y esto es una información extra que siempre da a los modelos DEA que es una ventaja sobre otras técnicas o sea que hay que destacarlo C cuando se proyecta sobre la frontera se proyecta y esto es lo que nos dice en 0.5 veces A más 0.5 veces B es decir el punto en el que se proyecta que no es real no es real no es un punto observado los puntos observados de verdad son A y B pero el punto este que hay aquí 0.5 veces A más 0.5 veces B es el punto medio entre A y B ese punto no existe no ha sido observado si fuera en hospitales por ejemplo bueno en este caso son tiendas uso las tiendas me voy de aquí es una tienda que es una combinación es una mezcla es una mezcla entre la tienda A y la tienda B pero no existe yo no lo he observado ¿vale? esta es la forma en como trabaja DEA para decirle a a la empresa C que tendría que llegar a conseguir para ser eficiente pues tendría que llegar a parecerse a una combinación entre A y B ahora si tú le tuvieras que explicar a la empresa a la tienda C cómo tiene que llegar a ser eficiente el día de mañana y de quién tiene que aprender obviamente no puedes decirle pues usted tiene que aprender de 0.5 veces la tienda A más 0.5 veces la tienda B porque no lo va a entender usted tiene que ir y entrevistarse con la gerencia de la tienda A y también de la tienda B y aprender de los dos esto es un poco la idea en este caso digamos con la misma intensidad de uno que de otro no es que tenga que aprender más que uno que de otro pero esto a veces en DEA no pasa esto a veces lo que sale es por ejemplo 0.9 A 0.1 veces B pues claramente me estás diciendo que si tienes que aprender de alguien es DEA y un poco de B pero sobre todo y fundamentalmente DEA entonces estos numeritos que ves aquí son para que le quede claro las variables de intensidad es decir esto es lambda es la solución óptima que te da el optimizador que sea puede ser R en R puede ser Excel me da igual solver de Excel que sea te da una solución y esa solución te va a dar un valor para el Tita 0 es decir un score de eficiencia 0.833 para la unidad C y te va a dar también unos valores de landas para cada observación ¿vale? para cada observación para cada tienda es decir el programa te va a dar un lambda un valor de lambda para A otro para B otro para C etc. así hasta H lo que pasa es que cuando evalúas como DMU 0 la unidad C yo te digo lo que salen los lambda lambda A vale 0.5 lambda B vale 0.5 pero a partir de ahí todo vale 0 lambda C vale 0 lambda D vale 0 lambda E vale 0 lambda H vale 0 todo vale 0 los únicos que son estrictamente distintos de 0 son A y D fíjate además que la suma de esa variable en lambda no por casualidad vale 1 claro es que siempre va a valer 1 si es que lo hemos forzado o sea ningún optimizador te puede dar otra cosa que sea factible porque hemos dicho que la suma de los lambda tiene que valer 1 por tanto era 0.5 más 0.5 podría ser 0.9 más 0.1 0.8 más 0.2 lo que sea pero siempre una suma que dé 1 ¿de acuerdo? vale bien ¿alguna información más sobre esto? bueno bueno si el concepto de eficiencia de escala bueno pues digamos que como como existen existen dos tipos de rendimientos a escala los constantes y los variables tú puedes comparar ambos ¿de acuerdo? y ver si tu empresa está cerca o lejos de funcionar bajo rendimientos constantes a escala esto es un poco la idea que si lo piensas realmente los rendimientos constantes a escala le suceden dos cosas ¿no? por un lado son maravillosos son maravillosos en el sentido en el sentido de que si yo funcionara bajo rendimientos constantes a escala yo sé como conseguir el doble de producción mañana que es teniendo el doble de trabajadores ¿de acuerdo? que me puedo mover en rayos digamos ¿no? de alguna forma ¿vale? o al menos sé que la trabajando en una determinada combinación si yo lo multiplico por un factor eso se me traduce también en el mismo factor en producción es maravilloso cuando trabajo bajo rendimientos variables a escala eso ya no es verdad ya trabajando con una empresa a la que sea si la duplico ya no es factible tengo que ir abajo no puedo conseguir tanto ¿eh? si duplico el número de trabajadores que hay en la empresa B ya no consigo el doble de producción ¿eh? multiplico ya no me pongo aquí eso es falso rendimientos variables a escala me dicen que lo máximo estaría aquí ¿de acuerdo? trabajar con rendimientos constantes a escala es como una situación ideal óptima por decirlo así no, no inmejorable lo que pasa es que tiene otra característica y es que no son creíbles claro los sectores de verdad no son creíbles ¿de acuerdo? el Carrefour sabe que aunque contrate al doble de trabajadores no va a conseguir el doble de producción a lo mejor incluso empeora porque lo que te digo es que se estorban o sea es que el problema de rendimientos a escala que es lo que te está marcando esta otra tecnología ¿vale? que no es todo maravilloso que la realidad es otra ¿vale? querer por tanto conocer si estás cerca o no de esos rendimientos digamos ideales pueden ser interesantes para tu empresa es decir yo quiero saber si estoy cerca o lejos de estar en mi situación óptima de escala pues eso se consigue comparando estas dos situaciones ¿y cómo puedo compararlo de forma sencilla? porque una forma gráficamente claro yo podría coger si tengo los gráficos y soy capaz de dibujar puedo decir mira B B es maravillosa B es maravillosa está en su escala óptima de operación las demás no las demás están por debajo no sé qué tal y cual pero claro esto es porque puedo dibujarlo pero volvemos a la situación real la situación real no vas a poder dibujar la nube de puntos entonces si no puedes dibujar la que haces pues te tienes que basar en otros elementos y otros elementos ¿qué podrían ser? pues podrían ser que comparases el score de eficiencia bajo un rendimiento y bajo otro rendimiento por ejemplo en el caso de C que veas cuánto se tiene que mover C para llegar a la tecnología VRS pero cuánto se tiene que mover para llegar a la tecnología CRS y comparar si resulta que se tiene que mover prácticamente lo mismo es que la tecnología VRS y la CRS están muy cerca en el punto C en el punto C ¿vale? si resulta que se tiene que mover mucho pues es que el punto C tiene cerquita la tecnología VRS y muy lejos la tecnología CRS está lejos por tanto de estar produciendo a nivel óptimo ¿vale? de manera sistemática ¿cómo lo conseguimos? pues haciendo esta división este ratio trabajando con los scores de eficiencias eficiencias bajo CCR y bajo BCC y nada cogiendo este simplemente es de hacer la división ¿eh? o sea para cada fila de estas divides la fila de la izquierda entre la fila de la derecha fila de la izquierda entre la fila de la derecha etcétera etcétera y vas obteniendo valores valores que siempre por cierto están acotados por el 1 en el caso de B la unidad B es la única en este ejemplo en el que 1 entre 1 da 1 es decir trabaja a su escala óptima de operación el resto de casos si tú vas dividiendo nunca te va a dar 1 te fijas y no dan 1 ¿de acuerdo? ninguno perdón el G sí pero porque el G perdón el G es que le pasa una cosa y es que y el D también cuando se proyectan disculpame cuando se proyecta se proyecta sobre el B perdón es otra de las situaciones claro en el que estás igual de cerca de la frontera bajo CRS que bajo VRS no necesariamente porque estés en ella que es el caso de B sino para cualquier otra unidad como es D y G que cuando se proyectan están exactamente igual a la misma distancia de la CRS que de la tecnología VRS exactamente a la misma distancia en este caso porque se proyectan ambas unidades la DMUD y la DMG sobre el punto B pues son esas dos situaciones digamos que se pueden dar o estás en la propia frontera CRS o cuando te proyectas te proyectas sobre un trozo de frontera CRS y en definitiva esto es lo que se conoce como eficiencia de escala la comparación entre esos dos tipos de eficiencia que ya estáis conociendo digamos de forma más intensa vale bueno pues hasta el momento nosotros hemos hablado solo de medidas de este tipo radiales ¿de acuerdo? solo radiales pero es que hay más medidas tecnologías no hay más quiero que quede claro tecnologías básicas son estas que habéis visto bajo rendimiento constantes a escala bajo rendimiento de variables a escala la construcción de la tecnología va a ser esa o con rayitos o sin rayitos esta es la idea ¿vale? lo que cambia es la forma de medir la distancia de un punto interior a la frontera eso es lo que puede cambiar y de hecho en DEA hay una batería enorme de distintas distancias vamos a decirlo así que por cierto para que quede claro muy pocas realmente son distancias matemáticas distancias matemáticas hay pocas que se utilicen de verdad no son por tanto distancias matemáticas no cumplen todas las propiedades de una distancia matemática pero si tienen la esencia la esencia y su valor puede ser interpretado de alguna manera como distancia a la frontera ¿vale? pues a partir de ahora yo voy a introducir varias de estas medidas de ese listado amplio las más famosas se me van a quedar fuera algunas claro es imposible verlas todas porque son muchas la verdad es que ha ido creciendo el número de medidas bueno pues ahora os voy a enseñar una que se conoce como Directional Distance Function Función Distancia Direccional direccional estamos hablando de los artículos del año 1996 1998 en revistas verdaderamente importantes tanto los desde un punto de vista económico como desde un punto de vista matemático la idea de la función distancia direccional para ser claros y que quede grabado en el vídeo para siempre realmente no no es de los autores de los artículos del año 96 y 98 sino que es previo a eso del año 1992 de un matemático de Stanford David Luenberger que a lo mejor hasta habéis tenido la posibilidad de ver algún libro suyo de análisis matemático no lo sé pero bueno David Luenberger en el año 92 para mí es un genio decide que aparte de dedicarse como se había dedicado al cálculo infinitesimal con ingenios y demás decide meterse en temas de microeconomía y en temas de teoría del consumidor bueno eso lo hacen los genios porque lo que más es que te dediques toda tu vida a tu pequeña parcelita no te salgas de ahí pues él decide salirse de la parcela y en concreto dentro de la teoría del consumidor introduce lo que se llama la benefit function en la función de beneficio esa función de beneficio esa función de beneficio no voy a entrar en detalles pero no tiene sentido pero incluye a este caso de la función distancia direccional cuando estás en teoría de la producción como en nuestra situación nuestro contexto o sea que todo esto es previo del año 92 lo que sucede es que en el año 96-98 otros autores fundamentalmente Chambers y Rolfer bueno pues publican los artículos introductorios de la función distancia direccional en el mundo de la producción por ejemplo en el mundo del DEA bueno pues pues sí citando por supuesto siempre a Luenberger pero bueno copian un poco un poco y un mucho copian esa idea de acuerdo la trasladan a este otro mundo y a partir de ahí la explotan y la saben explotar cosa que no hace Luenberger bueno en qué está basado esto de la función distancia direccional bueno a ver caso CRS me da igual me vale para ilustrarlo y de hecho los gráficos que hayáis son bajo rendimientos constantes a escala CRS tecnología simple ¿verdad? rayo si tú quieres medir tú tienes este punto este punto de aquí que es la DM1 0 y quieres medir cómo es de eficiente o de ineficiente es decir quieres quieres calcular algún tipo de distancia de este punto a la frontera de producción nosotros de momento sólo hemos visto dos formas de hacerlo una bajo orientación input es decir a ti te gustaría proyectar esta unidad para allá dejando fijo el nivel de output y otra posibilidad es dejando fijo el nivel de input proyectar proyectar en los outputs de esta forma a la DM1 0 hasta llegar a la frontera sólo hay dos posibilidades vamos a decirlo así esta dirección de proyección o esta dirección de proyección bueno pues no sé si os parece obvio o no pero hay muchas otras posibilidades de direcciones hacia la frontera ¿de acuerdo? yo podría moverme apuntando de esa forma hasta llegar a la frontera ¿de acuerdo? ahí lo tienes ¿bien? vale pues esto de la función distancia direccional es una forma más general de proyectarte a la frontera ¿qué necesitas? necesito que alguien el investigador o la investigadora me especifique un vector director necesito que me digas hacia dónde hacia qué dirección tengo que disparar ¿de acuerdo? necesito que me lo digas por ejemplo esta este utiliza ese vector director que suele llamarse G utiliza ese vector director y apunta la frontera hasta llegar a ella eso es lo que dice esta medida aquí justamente pues intento reflejar lo mismo la zona azul digamos que sería todas las posibles direcciones que podría seguir de proyección ¿vale? y aquí pues este ejemplo se correspondería un poco con este ¿no? sería esta G aquí en este caso es menos 1, 10 te mueves una unidad para allá y 10 en la escala de las Y no están en la misma unidad de medida bueno ¿qué tiene además esta generalización? para que sea de verdad una generalización debería incluir los casos conocidos radiales la orientación input y la orientación output ¿los contiene? pues a ver parece que sí ¿no? ¿por qué? tú puedes poner un vector G en esta dirección o puedes poner un vector G en esta dirección y por tanto apuntar hacia donde apuntaban los radiales para que además la equivalencia sea total no basta solo con apuntar sino que tienes que decir qué medida tiene ese G en el caso de la orientación input el G lo tienes ahí puesto también en la diapositiva tiene que ser menos X cero menos X sub cero cero y en el caso de la orientación output tiene que ser G cero y cero esta es la idea ¿vale? no vale con que cojas cualquier dirección apuntando de esa manera sino que tienes que decir que el vector tiene ese tamaño en concreto ¿vale? y eso es lo que viene reflejado ahí en la diapositiva abajo el menos X cero te conduce a medir en el caso de la direccional a medir la eficiencia como lo veníamos haciendo antes con el artículo del año 78 bajo orientación input o si coges G justo al contrario digamos cero movimiento en inputs y en los outputs moviéndote con un vector Y de ese tamaño lo que consigues es que la medida direccional sea equivalente por decirlo de alguna forma a la medida de orientación output radial eso es lo que consigues ¿cómo es la medida en sí? digo el modelo de programación matemática pues es este que estáis viendo aquí ahora ¿de acuerdo? que bueno se parece en algo a los modelos con los que veníamos trabajando pero que obviamente cambia ¿no? entonces ¿qué cambios hay así sustanciales? bueno pues mirad pasa lo siguiente la función objetivo la dejo de momento ahí no hago nada las restricciones fijaos que en DEA cuando escribe siempre un modelo en formato envolvente es decir en el que aparecen variables tipo lambda siempre escriben sumatorio lambda j por x y j para j desde 1 hasta n menor o igual que algo ahora te especifico que es ese algo sumatorio de lambda j desde 1 hasta n lambda j y rj mayor o igual que algo ya la ponemos que es eso y ahora ya depende si quieres vrs o crs desde luego siempre los lambda van a ser mayores o iguales que 0 para todo j y aquí ya depende que quieres vrs o que quieres crs que quieres vrs fumatorio de lambda j igual a 1 que quieres crs nada no pondrías nada de acuerdo no pondrías nada significa que tampoco pondrías esto vale que se pone aquí y aquí pues si fijáis siempre aparece la x de la dm 1 0 la y de la dm 1 0 siempre porque la que evalúas es decir para que quede claro en esta parte de la izquierda lo que están escribiendo es están caracterizando los puntos de la tecnología los que están por aquí vale combinaciones de puntos de no se que sean convexas no convexas está hablándote de la tecnología y el punto que viene por aquí la información que viene por aquí es la forma en la que proyectas la dm 1 0 hacia la frontera vale esta es la dm 1 0 es la forma en la que vas a proyectar la dm 1 0 a la frontera en este caso concreto que te mueves con un vector g lo que haces es x y 0 sería la forma de proyectar sería menos beta veces g bueno no sé si está bien escrito por los signos pero bueno x sub i más beta veces g y sub r ¿de acuerdo? ¿qué estás haciendo realmente? ¿qué es ese beta? que ahora sí que lo voy a poner en la función objetivo y maximizando ¿qué es ese beta? beta es las veces que tengo que aquí copiar g hasta llegar a la frontera por ejemplo en este caso pues mira con dos veces g dos veces g llego pues ya está eso es beta otro ejemplo yo que sé aquí imagínate que esto es g ¿de acuerdo? ¿cuántas veces necesito g para llegar a la frontera? pues aquí yo que sé tres veces con tres veces g he llegado a la frontera eso es beta en este caso al concreto beta asterisco el beta que sale del óptimo de ese problema se lo meto a solver le doy a la tecla me dice beta vale tres significa que tienes que mover tienes que copiar tres veces g hasta llegar a la frontera desde el punto que quieres evaluar eso es lo que te da entonces te da una una medida de lejanía a la frontera en términos de g claro esto cambia completamente con g ¿verdad? si yo te propongo otra g ya no solo en la dirección sino en el tamaño de g ¿qué pasa si yo te digo no ahora no cojas este g ahora coge un g que es justo la mitad del original ¿cuánto vale beta entonces? ¿cuántas veces tengo que copiar el nuevo g hasta llegar a la frontera? pues a ver aquí sería otra vez dos tres cuatro cinco seis vaya dos veces lo anterior si hago la mitad el vector original entonces es el doble si hago un tercio el vector original entonces era un triple hay una relación en el del tamaño ese que coge de vector director y el beta la ineficiencia que te da esta medida o sea que aquí influye tanto la dirección que alguien te especifica no lo vimos disparar allí y que allá obviamente que el tamaño que tiene ese vector todo influye en esta medida bueno pues si es tan influyente que Dios nos ayude y no sea capaz de determinarnos cuál es el g que tenemos que usar para ser objetivos en nuestra en nuestra evaluación de la eficiencia porque si lo cambia todo el vector g pues sí es un problema de hecho es un problema de esta medida y es que vector g tomar en la práctica te digo que se suele utilizar por varias cuestiones algunas incluso bueno por temas de satisfacción de propiedades pero bueno se suele utilizar un vector g que sea el x0 y 0 es decir coges como vector director las componentes de la propia unidad que vas a evaluar de acuerdo eso es lo que haces bueno vale pues esto sobre el modelo direccional ¿hay más medidas? sí hay muchas ya os he dicho hay muchas vamos a ver algunas las famosas digamos y las iniciales ¿no? esto que os muestro ahora realmente realmente no es una medida en el fondo esto que os muestro ahora no es una medida se puede transformar de una forma que ahora luego os cuento de manera más o menos sencilla para conseguir una medida de eficiencia o de ineficiencia en este caso realmente no es directamente una medida de eficiencia es decir aquí el valor óptimo de este problema de la función objetivo te va a dar una medida de ineficiencia aquí el valor óptimo de este nuevo problema que yo ahora os contaré no te va a dar una medida de ineficiencia no te da eso lo que te da realmente es una forma de ser capaz de determinar en qué parte de la frontera estás porque si recordáis yo os comenté que realmente si no lo comento lo comento ahora pero no me acuerdo que realmente cuando tienes una frontera como es esta que tenemos aquí esa frontera a su vez se puede dividir en dos tipos de puntos puntos que son fuertemente eficientes y puntos que son débilmente eficientes los fuertemente eficientes son aquellos que son inmejorables con claridad ¿por qué? porque son pareto eficientes no les domina nadie los débilmente eficientes tienen una pega y es que es verdad estará en la frontera pero existe otro punto mejor que él por ejemplo este de aquí este de aquí produce un determinado nivel de output para un determinado valor de input pero resulta que es verdad que está en la frontera pero este otro que también está en la frontera lo domina ¿por qué? sé que lo domina y sé que es claramente mejor porque produce los mismos zapatos digamos pero con menos trabajadores pues es mejor ¿no? ya está no tengo nada más que hablar ni calcular medidas ni nada sé que es claramente este mejor que ese por lo tanto hay dos partes de la frontera la débilmente eficiente y la fuertemente eficiente ¿cuáles son las fuertemente eficientes? pues aquí gráficamente son aquellas partes que tienen cierta pendiente ¿de acuerdo? que es esta parte de aquí y esta parte de aquí las la parte vertical y la parte horizontal es la débilmente eficiente parte vertical parte horizontal son puntos de la frontera ¿cierto? pero de la débilmente eficiente siempre existe alguien mejor que tú mientras que esta otra estos otros segmentos forman parte constituyen la frontera fuertemente eficiente o pareto eficiente no lo domina nadie son inmejorables ¿de acuerdo? bien bueno pues el modelo que tenéis ahí delante ese modelo de programación matemática no siendo una medida de eficiencia que no lo es al menos se te permite saber si la DMU0 que estás evaluando es o no es pareto eficiente está o no está en la frontera buena de verdad esta es la idea ¿vale? de hecho sirve para identificar exclusivamente los puntos que están en la frontera buena en la fuerte ¿cómo lo hace? bueno utiliza de alguna forma un sentido de distancia matemática lo que se conoce como distancia L1 ¿vale? y desde un punto cero ¿sí? si yo quiero evaluar a la DMU0 con ese modelo ¿vale? lo que quiero determinar es si hay alguna forma de moverme con escalones ¿de acuerdo? alguna forma de moverme así haciendo zig zag con escalones hasta llegar a la frontera eso es lo que yo quiero hacer ¿cómo lo consiguen? fijaros fijaros lo que hacen fijaros lo que hacen esto lo voy a borrar para que veis que hay cosas que son idénticas ¿eh? bueno esto ya sabéis que es VRSCRS voy a dejarlo como está ahí ¿de acuerdo? como tú quieras esto ya a gusto del consumidor eso depende si quieres CRS VRS ¿bien? fijaos que esta estructura la mantiene aquí ¿eh? es la misma ¿eh? es la misma ¿qué es lo que cambia? bueno aparte luego cambia esto pero te explico por qué la forma en la que proyectas a la unidad a la DMU0 a la frontera aquí va a ser siempre esto es lo que se llaman slacks o holguras slacks ¿de acuerdo? para todo I para todo R esto son las S el tamaño de los escalones en inputs y en outputs ¿de acuerdo? esta es la idea un poco bueno esto lo borro porque esto tal vez si usted es una idea en varias dimensiones pero así sería ¿de acuerdo? esto esto lo que se llaman slacks ¿de acuerdo? son los el tamaño de los escalones que te permiten llegar proyectarte desde este punto a la frontera ¿vale? bien entonces fijaos lo que hace dice parto de un X0 estoy aquí y lo que tengo que hacer es restarle una cierta cantidad no negativa ¿vale? tengo que restarle una cierta cantidad que es ese escalón ¿de acuerdo? y a las Y a la Y tengo que sumarle una cierta cantidad resto para allá sumo para allá para en los inputs siempre resto en los outputs siempre sumo ¿por qué? porque estoy buscando un punto mejor que la de M1 0 para proyectarme claro yo no me quiero proyectar uno peor ¿no? tendría cierta gracia eso ¿no? que mi referente fuera algo peor que yo no quiero un referente que sea mejor que yo y mejor siempre va a ser menos inputs por eso le resta cosas y más outputs por eso le suma cosas cosas que son siempre no negativas bien vale ¿cómo consigue cómo consigue saber si este punto que es por lo que se ha dicho que sirve este modelo realmente ¿cómo consigue saber si este punto está o no en la frontera buena que es esta de aquí ¿cómo lo consigue saber? pues lo que hace es maximizar la suma de estos escalones maximizar la suma de esos escalones maximizar lo que te tienes que desplazar necesito que llegar aquí desde donde yo estoy a aquella pared dice muévete lo máximo que puedas todo lo que tú puedas hasta que te choques obviamente obviamente consigo consigo llegar a la pared me choco ¿de acuerdo? me moveré mucho pero consigo llegar a la pared esto es lo que hace ¿de acuerdo? de alguna manera y consigue llegar a la pared lo que se puede probar lo que se puede probar y lo consiguen probar en el año 1985 Charles uno de los ideólogos ¿no? del DEA y otros coautores suyos consiguen probar que cuando tú evaluas una DMU0 y metes en solo este programa y le das a resolver si el valor óptimo de este problema es cero entonces es que la DMU0 es fenomenal fantástica si no se puede mover es lo mismo que decir cero el valor óptimo no te puede desplazar si no se puede desplazar si no se puede desplazar mejorando es porque está aquí no puede desplazarse más hacia esa parte no puede eso es lo que significa que el valor óptimo sea cero de ese problema por el contrario si te da un valor distinto de cero te da 3,5 pues si te da 3,5 es que sí que te puedes desplazar y sí que puedes mejorar ¿de acuerdo? entonces es una forma de detectar si la DMU0 está en la parte buena de la frontera o no ¿es una medida de eficiencia o de ineficiencia? no ¿por qué? porque lo que estás haciendo aquí realmente es sumar directamente aquí en la función objetivo tamaños de salto tamaños de movimiento que heredan las unidades originales de cada una de las dimensiones con las que trabajas quiere decir que si el input imagínate que solo es un input y un output el input es número de trabajadores y el output es millones de euros de ventas está sumando aquí en la función objetivo no sé cuántos números de trabajadores más no sé quinto número de millones de euros o sea eso no tiene sentido sumar peras con manzanas no tiene sentido ¿vale? entonces por eso no es una medida de eficiencia no es por otro motivo porque la función objetivo está sumando cosas que no tienen sentido por lo tanto eso lo vale como un instrumento para saber si la DMU0 está o no en la frontera buena en la parte de la frontera buena nada más ¿podemos jugar con este modelo y conseguir una medida de eficiencia de verdad? pues sí eso se ha hecho ¿cómo se hace eso? pues básicamente introduciendo por aquí unos pesos WI y otros pesos aquí WR voy a poner aquí menos aquí más metiéndole unos pesos unas ponderaciones a las distintas dimensiones del problema a inputs y a outputs y no pueden ser pesos de cualquier forma unos pesos que consigan que este modelo sea invariante a cambios en las unidades de medida si tú consigues una medida si este punto está en la frontera buena o no fíjate vamos a la direccional si yo en la direccional fijo un vector G de esta forma ¿qué es lo que me diría el modelo direccional? que no me puedo mover más de ahí no me puedo salir me daría una beta de cero me diría ese punto es de los buenos no hay ineficiencia ninguna no te puede mover más estás en la frontera sí, sí, estoy en la frontera pero no en la parte buena de verdad por lo tanto las medidas direccionales no son capaces de ver eso y en el caso de los radiales para esta situación en concreto imaginemos un radial orientación output en un radial orientación output tú lo que quieres es dejar fijo la X e incrementar la Y ¿qué te diría el radial orientación output? te diría no, no, no se puede incrementar más la Y está en su máximo por lo tanto este punto es eficiente tiene un score de eficiencia de 1 ya, pero yo sé porque lo estoy viendo gráficamente la medida el modelo de programación matemática me dice una cosa pero yo sé gráficamente en este ejemplo que este punto no está en la frontera de verdad buena por lo tanto las medidas radiales y direccionales pecan de ese problema no son capaces de detectar puntos que no están en la frontera buena es decir confunden un poco un poco el tema de la eficiencia ¿vale? te dan como buenísimos aquellos puntos que son buenos pero no tan buenos este es bueno sí, está en la frontera pero es que hay uno que es mejor ¿de acuerdo? esto ya no pasa con estas medidas las medidas generadas a partir del modelo aditivo solo detectan como eficientes los puntos que están en la frontera buena en la pared de eficiencia solo esos eso es una ventaja claramente frente a los otros ¿no? y es una de las propiedades más importantes ¿no? bueno este es un ejemplo del modelo aditivo jugando otra vez con las tiendas ¿vale? intentando ilustrar lo que te podría dar un solver el que fuera al resolver el programa este anterior ¿no? hola este programa ¿no? resuelto en el caso de las tiendas está un poco lento vamos a ver por ejemplo c c y d bajo vrs c por ejemplo c nos dice aquí el programa de optimización que en la s- es decir para ya en los inputs no te tienes que mover nada y en la s- que es movimientos en los outputs tienes que moverte una unidad bueno pues si te fijas lo que te está diciendo es que c tendría que proyectarse según este modelo en la unidad b ¿vale? ¿qué le pasa a d? un poco como todo lo contrario ¿no? en el sentido de que en los inputs que es la s- se tiene que mover una unidad pero en los outputs no tiene que moverse nada proyectándose finalmente en la unidad b ¿vale? hay otras unidades como por ejemplo f f ¿de acuerdo? que dice que tiene que moverse dos unidades estaría en 5 tiene que desplazar hasta el 3 hasta el 3 hasta aquí en la dimensión de los inputs y tiene que crecer una unidad en la dimensión de los outputs así que hace este movimiento dos escalones para allá uno para arriba ¿de acuerdo? que es colocarte también en el b ¿vale? entonces te dice que movimientos en forma de escalones tienes que dar hasta llegar a un punto de proyección a un punto de la frontera ¿de acuerdo? de la frontera pareto eficiente la frontera buena de verdad ¿eh? bien, esto es un poco lo que hace el modelo aditivo ¿hay más medidas? pues sí todavía nos quedan más medidas es un no parar esto ¿no? o sea más medidas sí las hay orientadas y no orientadas fijaos que esta anterior y también esta otra no sé si esto quiere decir esta otra son medidas no orientadas o doblemente orientadas yo ya no sé cómo llamar a esto pero bueno general dicen no orientadas ¿por qué son no orientadas? en contraposición a orientado orientado se lo puede ser orientado al input o orientado al output nada más ¿de acuerdo? o reduzco input fijando el output o aumento el output fijando el input eso son las orientadas tanto es orientaciones típicas las no orientadas son aquellas en las que mueves todo modificas todo tienes la posibilidad y la gerencia si lo desea de modificar todo tanto inputs como outputs por tanto intentarás reducir en inputs y crecer en outputs a la vez bien esto lo hace por ejemplo la direccional y si te fijas reducen inputs y aumentan outputs a la vez cosa que no hacía el radial y también lo hace el modelo aditivo el modelo aditivo disminuye en inputs aumenta en outputs las dos cosas mueve inputs y outputs a la vez ¿de acuerdo? vale son por tanto medidas no orientadas bueno esta que estamos viendo ahora que recibe el nombre de un de un investigador famoso es Russell es de las orientadas ¿de acuerdo? es un caso de medida orientada en este caso orientado al input tiene por tanto su su versión de orientación output que creo que la tengo también en diapositivas ahora lo he enseñado ahora lo enseño es orientada lo que no es es radial no es radial hasta ahora habíamos visto como orientada solo la radial pues no es radial no es radial ¿y por qué no es radial? en la radial tú fijabas los outputs y disminuirás todos los inputs de forma equiproporcional todos por el mismo porcentaje de reducción aquí no aquí cada input se va a reducir de forma diferente lo que diga el modelo como óptimo ¿qué movimientos óptimo? ¿qué reducciones óptimas en los inputs me llevan a la frontera? fijando el output porque esto está claro que es orientación input ¿qué reducciones de los inputs input a input me llevan a la frontera? esa es un poco la idea ¿de acuerdo? bien fijaos en cualquier caso que el formato de los modelos DEA en su formato como digo envolvente siempre es el mismo ¿eh? tiene siempre las combinaciones de los lambda por aquí ¿verdad? y luego la forma en la que te proyectas o que proyectas la DMU0 aquí en el Run-Hand-Side en la restricción del lado derecho ¿de acuerdo? bueno en este caso se parece mucho a la medida radial porque no mueves los outputs ¿verdad? aquí no mueves los outputs está fijo no le resto nada ni le sumo nada ni lo multiplico por nada o sea los outputs están fijos por eso sé que es orientación input seguro solo estoy modificando los inputs pero en el caso de los inputs podría elegir el modelo radial simplemente quitando un subíndice si yo borrase la I de aquí y me quedase solo con tita ese sería el modelo radial que sería reduzco todos los inputs de la misma forma con tita pero fijaos que le han puesto un subíndice que depende de cada dimensión entonces tengo un tita 1 para la primera el primer input un tita 2 para el segundo input un tita 3 para el tercer input un tita 4 para el cuarto input etcétera eso significa que voy a modificar de manera diferente cada una de esas dimensiones cada uno de los inputs ¿existe la vertiente de orientación output? pues sí creo que de hecho la tengo aquí sí aquí está la vertiente de orientación output y en esto lo que haces es no modifico para nada los inputs no los modifico solo modifico los outputs y además pongo un subíndice el r a phi tengo un phi de estos para cada output no los modifico todos por igual ¿vale? fijaos que en la función objetivo tanto aquí tanto en orientación output como en orientación input lo único que hacen es calcular la media aritmética la media aritmética de las reducciones en el caso de los inputs o la media aritmética de los aumentos en el caso de los outputs es la media aritmética sin más no se complica mucho la vida esa es la función objetivo y esa es el final la interpretación de la medida de eficiencia ¿de acuerdo? imaginemos que te da un score de eficiencia aquí al final esto te da 0,8 si te da 0,8 significa que es que tienes que reducir un 20% uno menos eso ¿no? un 20% todos los inputs no eso solo sería en el caso radial en este caso lo que significa es que en media en media tienes que disminuir un 20% de los inputs en media no cada uno de ellos para saber cuánto tienes que reducir cada uno de ellos vas a la solución que te da el solver y miras cuánto vale en el óptimo tita 1 tita 2 tita 3 tita 4 y me lo dices ¿vale? pero la función objetivo es el número que agrega todo aquí arriba y te da 0,8 no es que tengo que reducir un 20% el input 1 el input 2 el input 3 el input 4 eso pasaba con el modelo radial con la medida radial en este caso significa que tengo que reducir en media un 20% los inputs pero a lo mejor unos tengo que disminuir el input 1 tengo que disminuirlo un 25 y el input 2 un 17 y el input 3 no sé qué en definitiva que la media me da un 20% de reducción eso es lo que te viene a decir esa es la forma de interpretar estas medidas ¿vale? más medidas a partir de la medida de Russell que es como hemos visto antes las dos medidas anteriores ¿no? orientadas orientación input y orientación output se les ocurre en la literatura generar una medida que sea no orientada pero que se parezca a las Russell que acabas de ver ¿en qué se parecen a las Russell que acabas de ver? pues en que las restricciones son del estilo de las de Russell tita con un subíndice fi con un subíndice por lo tanto las reducciones y los aumentos porque este sí que se está lo mezclas todo porque quieres una medida no orientada aquí el gerente la gerente sabe que puedes que tiene capacidad de disminuir los inputs y de aumentar los outputs las dos cosas simultáneamente ¿vale? bueno pues en esta situación lo único que haces es heredar ¿no? mezclar las restricciones del Russell orientación input del Russell orientación output todo mezclado y en la función objetivo claro intentar ingeniártelas intentar ingeniártelas para que para mezclar las dos cosas antes teníamos que queríamos fíjate las Russell orientadas ¿no? queríamos minimizar la media aritmética de los tita pues fíjate lo que tienes aquí minimizar una especie de media de los tita pero ¿qué tenías en la orientación output? maximizar la media aritmética de los fís maximizar cuidado que tú no tienes aquí un maximizar tienes un minimizar entonces cogen y le tienen que dar tienen que acimentarse algo y le dan la vuelta el fíjate ya no aparece aquí aparece la inversa de fíjate aparece la inversa de fíjate para conseguir algo parecido a lo que se conseguía antes maximizando la media aritmética de las fís que no tiene más remedio porque ya no maximizan minimizan lo que le viene bien a la orientación input le viene mal a la output y viceversa ¿vale? la forma de ingeniárselas y conseguir algo entre comillas equivalente a la filosofía que querías aplicar antes en los orientados pero en un caso no orientado es esto y esta es la medida de Russell ¿vale? la medida de Russell se ha usado mucho o poco ya te lo adelanto poco ¿por qué? porque utiliza una definición o utiliza un modelo de programación que es no lineal este sí que es no lineal además no fácilmente linealizable por lo tanto lo que se suele hacer es si quieres utilizarlo utilizar librerías de solver de programación no lineal con todos los problemas que tiene eso pero bueno se podría resolver unos artículos muy recientes del año pasado lo que hacen es demostrar que aún siendo no lineal se puede reescribir este tipo de modelos como una clase de modelos conocidos como modelos de programación matemática semidefinidos positivos que es algo un poco así extraño pero resulta que hay códigos de optimización para eso exclusivamente una especie de modificación del método simplex para ese tipo de modelos y se ve que es rápido yo no lo he usado nunca pero el caso es que esto se puede probar que es un modelo o se puede reescribir como un modelo de programación matemática semidefinido positivo y entonces tirar digamos de los solver que resuelven eso pero bueno la realidad es que no se ha usado mucho por los problemas que tiene digamos de no linealidad más medidas trabajando sobre la misma idea bueno en el año 99 Pastor, Ruiz y Sirven que son tres compañeros de aquí del centro de investigación operativa publica en una revista muy buena en Ejor un artículo en el cual quieren quieren introducir quieren jugar con una medida de eficiencia no orientada del tipo Russell con todas las buenas cosas que tiene eso pero a la vez que sea fácil de calcular computacionalmente ellos conocían perfectamente la existencia de esta medida saben que no es lineal saben que no es muy atractiva por esos motivos quieren algo y de hecho las restricciones se te fijan son las mismas las restricciones son las mismas cambian la función objetivo para tener para obtener una medida de eficiencia algo diferente y que sí se pueda calcular de forma lineal lo que hacen en este caso es sustituir la función objetivo que han visto antes de la Russell Graph la Russell no orientada a esta otra que llaman ellos la Russell Graph la Russell no orientada mejorada que es otro de Hans mejorada en la que la función objetivo es el ratio de la división de la media aritmética de los cambios en los inputs entre la media aritmética de los cambios en los outputs y tú dirás bueno esto tampoco es lineal podrías decirme ya pero ellos sabían que esto sí que es linealizable porque esto es lo que se llama programación lineal fraccional y esto sí que es linealizable y de hecho muestran cómo se puede linealizar entonces esto lo calculas con cualquier solver el solver como digo el solver de Excel te lo calcula sin ningún problema y te lleva al óptimo al óptimo global al óptimo bueno esto es en el año 99 se da una circunstancia un tanto curiosa y es que en el año 2001 en la misma revista publica Tone un japonés un modelo una medida equivalente a esta que te va a dar la misma medida de eficiencia exactamente la misma se publica en la misma revista es una pena que no se dirá cuenta los revisores y les dijera le dijesen algo en ese momento a Tone al japonés para que yo que sé para que citase a Pastor y a Ruiz y Silber en caso que no los cita y es porque de forma independiente al japonés y los españoles crearon la misma medida con distinto nombre y distinto formato como vais a ver ahora pero absolutamente equivalente te dan exactamente el mismo score de eficiencia yo tengo un conjunto de empresas mis ocho tiendas de ropa y me darían el mismo valor el mismo score de eficiencia la medida de Pastor y tal que la medida de Tone exactamente la misma mismos valores numéricos para las ocho tiendas ¿cómo es esa medida? pues es esta de aquí que no se parece Claudia pues no se parece no se parece porque en lugar de estar trabajando con unos coeficientes que multiplican a las x y que multiplican a las y pues tienes unos slacks que restan y suman eso obviamente también cambia la función objetivo pero realmente si son equivalentes para ver la equivalencia bastaría si escriben las restricciones del modelo de Pastor pues tú en el modelo de Pastor lo que tienes es esto para los inputs tienes la igualdad en ese caso perdón por tita sub i ¿de acuerdo? fíjate que en Tone en lugar de tener eso tienes esto exactamente igual lo que cambia es esto y lo que dices es que en vez de multiplicar por un coeficiente le resto esto ¿de acuerdo? pero tienes esta igualdad aquí ¿vale? ¿eso qué significa? significa que yo puedo despejar el x sub i ¿vale? el tita sub i, perdón como x sub i 0 menos s i 0 partido de x i 0 siempre que esto sea distinto de 0 claro y esto te da al final 1 menos si 0 menos partido x i 0 ¿qué pasa? yo sustituyo ahora estas cosas en la función objetivo del modelo de Pastor pues ¿qué pasaría? pues yo tendría aquí minimizar bueno aquí lo que sea y en la parte de arriba voy a sustituir los tita sub i por esto de aquí me quedaría 1 partido de m la suma de igual 1 hasta m pongo paréntesis 1 menos si 0 menos partido de x i 0 esto es equivalente así pongo bueno aquí abajo lo que toque sumo el 1 m veces me da m entre esta m me da un 1 menos 1 partido de m sumatorio del s i 0 menos partido de x i 0 ¿será esto lo que le aparece a Tony o no? ¡tachán! es exactamente el mismo numerador si trabajamos igual pero con la restricción de los outputs te saldrá el mismo denominador es decir que son lo mismo ¿de acuerdo? exactamente el mismo modelo con dos nombres distintos así que en la literatura a la misma medida se la conoce como en Hans Rasselgraf y también como Slack Base Measure las dos formas la verdad es que se la conoce más con este segundo nombre porque Tony todo es cierto ha explotado mucho más esta idea mucho más que el resto de compañeros muchísimo más así que el nombre al final se le ha quedado este por frecuencia de aparición en la literatura y bueno simplemente os voy a comentar otro concepto que sigue pero lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí hemos hablado todo el rato del concepto de eficiencia el concepto de eficiencia que es lo que en el fondo te dice está midiendo la distancia de unidades interiores a la tecnología a la frontera de la tecnología eso es la eficiencia la eficiencia es un concepto relativo y es un concepto relativo sobre todo en DEA porque la frontera se estima con unas unidades concretas que hacen que la frontera sea de una forma o sea de otra es que ese paraguas que dibujamos tenga una forma u otra una geometría u otra entonces claro que depende de las unidades observadas si tienes una serie de deportistas que quieres evaluar su rendimiento no es lo mismo que en la muestra tengas al mejor deportista mundial en ese deporte que no lo tengas pues te va a cambiar los scores de eficiencia del resto obviamente o sea que si dependen y es relativo a esa muestra de concepto de eficiencia pero hay un concepto que a veces se confunde y que quiero que no confundáis que es el concepto de productividad y que ese concepto si que es absoluto y depende de uno mismo depende de cada empresa sin más sin fijarse en el resto la productividad no es más que si tienes un input y un output es muy sencillo de medir es el ratio y esto ya aparecía en el artículo del 78 de Charles y Cooper y obviamente la literatura económica desde siglos atrás no es más que el ratio output entre input ya está ese es el concepto de productividad en el caso de nuestras tiendas ¿os acordáis de nuestras tiendas? el input era trabajadores la X era trabajadores la Y era ventas pues es ¿cuántas ventas consigo por trabajador? ese es el concepto de productividad eso depende solo de mí mismo para hablar de productividad me da igual el resto de empresas solo soy yo ¿vale? incluso puedo saber cómo evoluciona la productividad mi productividad en el tiempo en el año 2017 tengo un número de trabajadores y unas ventas en el año 2018 tengo otro número de trabajadores y otras ventas y puedo hacer también ese ratio y puedo saber obviamente cómo ha evolucionado si ha crecido o no mi productividad he mejorado porque ha crecido ese ratio o resulta que ha disminuido y por tanto empeorado en cuanto a la productividad entonces son conceptos que están relacionados pero que no son exactamente lo mismo no lo mismo hablar de eficiencia que de productividad productividad es este ratio y ahora esto hay que generalizarlo al caso de multipresa opus e impus que tiene su dificultad obviamente productividad es este ratio eficiencia es cercanía o lejanía de la DMU que evalúas a la frontera ¿de acuerdo? y bueno y aquí dejamos hoy la sesión así que nada muchas gracias